¡Muy buenas gamers! Aquí estamos iniciando campaña en este juegardo llamado Space Hulk Deathwing. Estamos a los mandos de un librarius del capítulo de Los Ángeles de la Muerte, como un exterminador de la primera compañía de este capítulo y vamos a explorar la nave Space Hulk o Lethros. Ahora estamos penetrando en lo que es el casco de la nave con esta especie como de torpederos perforacorazas, por así decirlo, y es nuestro billete de entrada. Veamos nuestro informe. El león. Leonel Johnson. Nos desplegamos. Vamos a utilizar... Muy bien. Volter de asalto. MK2. Dispara demasiado rápido. Voy a utilizar volter de asalto normal y la espada de fuerza. Maravilloso. Y ataques tenemos como buen bibliotecario, la onda de choque y la descarga de rayos. Vamos allá. ¡Mirad qué espadita! ¡Cómo se ve! ¡Qué maravilla! Los servoblarios. Vamos allá. Estamos dentro. Estamos dentro. Vamos allá. Vamos allá. Una nave que al parecer se ocultó en el Inmaterium durante milenios porque pertenece a la época de la edad de la herejía. Es decir, por lo menos hace diez siglos. Antes de cuando la herejía de Horus, tengo entendido. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Pero ahora estamos iniciando la campaña y la campaña pinta espectacular. Fijaos como nuestros drones están escaneando toda la zona. Vamos a ver qué encontramos. Tenemos que prestar mucha atención a minimapa, a todas las zonas así recónditas que podamos encontrar reliquias antiguas que nos permitan mejorar nuestra clase. Tenemos ahí a nuestra escolta, a un apotecario y a uno de asalto. Vale. Por ahí no hay nada. Vamos a explorar por aquí un poco. Voy a mirar todos los sellos, eh, de pureza. Eso es porque ya planeaban protegerse de una posible... Si iban a navegar por el Inmaterium, me imagino que lo que quieren hacer es prevenir cualquier posible entrada o fisura para que entre el caos. Y por tanto, lo llenan todo. Hay sellos de pureza a forma de hechizo de protección para evitar que se cuelen. Enjambres caóticos. Me recuerda un poco a Alien, aquí por los pasillos así. ¿Bloqueado? No sé si tendría que haberla bloqueado o no. No. ¿La puedo romper? ¿Para qué voy a abrirla? Si la puedo romper. Toma a Arquideon. Vamos allá. Oh, todo cifrado. 0-1, 0-0-0-1. Una nave que pertenece al antiguo... Tiempo de los antiguos... En los siguientes artes y mecánicos. Tengo que gastar buenas condiciones. Vale. Omnisaya lo sabe todo y lo comprende todo. Muy bien. Podemos pasar por aquí. Y por aquí tampoco. Era simplemente un panel de datos del que extraer algo de información, pero... Nada relevante. Sigamos por aquí, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos a llegar a lo que parece un atrio. Según el mapa. Si hay un camino, yo hago el camino. Otro panel de datos. Que tenemos por aquí. Sabe todo y lo comprende todo. Este mensaje para todos los magos exploradores. Arqueosinólogos y los buscadores de tesoros. Has venido esta oportunidad. Este cofre el tesoro de datos contiene misterios que tratan de las batallas de la herejía incluso antes. Ostras. Se ve que estaba buscando tesoros. ¿En serio? Este es el Escriptorium. Mamma mia, que pedazo de nave, eh. Vale, tenemos que alcanzar el Escriptorium ahora mismo. Y del Escriptorium ascenderemos por aquí. Para llegar hasta la última localización marcada. Buah, mirar, eh. Madre mia, los... Los mapas son una pasada. Por cierto. Vamos a matar asquerosos xenos tiranidos. Que es el enemigo con el que nos enfrentamos ahora mismo. Estoy deseoso de aniquilarlos. El Escriptorium. Madre mia. Pues no. Es caos. ¿Son siervos del caos? Malditos. Qué asco. Oh, fijaos. Una torreta. La podemos hackear. Explora. Actíbala. Y hackea. Muy bien Vale Ya la podemos utilizar Perfecto Creo que es este camino, ¿verdad? Sí, hay unas escaleras Vamos allá Madre, qué maravilla de juego, chicos Espero que os esté gustando Porque yo lo estoy disfrutando, ¿eh? Esta espada va a hacer cenar Todo lo que pille por delante ¿Oís esa especie de susurros? Eso es que debe haber alguna reliquia cerca, ¿eh? Vamos a explorar Porque debe de haber alguna reliquia cerca Espero que eso no sea lo que va a pasar Una posición elevada Posición elevada Son tiranidos, ¿eh? Vamos Está yendo una reliquia, está yendo una reliquia Creo que está por debajo Creo que está por debajo Ahí está la reliquia Un poco importante, por de pronto ha incrementado Pero bueno, ya la tenemos, ¿vale? Vale, sé que es un poco locura hacer todo este rodeo Pero no, creo que voy a centrarme Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a rodear Este pasillo a parecer no se puede No, creo que vamos a volver Porque si vamos a dar demasiada vuelta Volvamos por aquí Vamos hermanos Apotecario, curate tú, Pancho Eso es, curate tú mismo Muy bien Es por aquí, ¿verdad? Sí, es por aquí Vamos Vamos Pues que vengan Lo que daría por un lanzallamas, ¿eh? Esto parece sala de control Salas de control Sigo escuchando susurros ¿Será que de verdad hay una reliquia? ¿O es que estoy ya escuchando susurros del caos? Ah, una reliquia, menos mal Un poco importante Muy bien Vamos allá Vale, nos acercamos al objetivo Dos servidores muertos, ¿eh? Ese pasillo no nos lleva a ningún lado Sigamos por este conducto de aquí Es que el Volter es una maravilla, tío Y eso que es el de una mano, ¿eh? No es el de dos manos El de dos manos puede ser espectacular Menú recibimiento Malditos desgraciados Vamos a sacar a estos hermanos Perfecto Malditos desgraciados Mirad lo que han hecho a nuestros hermanos de batalla Madre mía Lo han despedazado Lo han abierto por la mitad ¿Dónde? 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 Detrás, detrás, detrás Muy buena Vamos, vamos, vamos Sigamos por aquí Buah, qué maravilla ir en esta armadura, ¿eh? Uh Una reliquia importante Un báculo Los reliquias de un ángel oscuro del tiempo de la Gran Cruzada Están desparramadas por el Space Hulk Tienes que recuperarlas todas Un centro de poder Buah Maravilloso Es el relicario, ¿no? Vale Qué guay Y cada cosa, claro, nos va dando Vale Estén vigilados Vale Sigamos Ah, no, no es por aquí Relaciones para allá Estigar, por detrás Conexión es muy fuerte aquí, ¿eh? La ventilación Tiránidos 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 Ostras Que me han reventado Que me han reventado Vamos allá Vamos allá Malditos Malditos Xenos Avanzad Vamos Vamos, vamos, vamos Miren más, ¿eh? Van a seguir viniendo Vale Vale, vamos allá Vamos allá Aún no he tenido que utilizar Ningún poder Lo cual está genial Pero si la situación Lo requiere El rayo Puede ser mortal ¿Eh? Mortal Vale, ahora tenemos que desplazarnos Ostras Muchísimos Vale, vamos Por aquí Volvemos atrás Vale Múltiples lecturas En el mapa Múltiples lecturas Ahí vienen Están ya saliendo Están saliendo De sus escondites De sus escondites Buena, buena, buena Vale, vale Sigamos Hay que volver al scriptorium El scriptorium es Por aquí Muy bien Esa es Y desde el scriptorium ya Enlazamos con el siguiente pasillo Esa es la idea Está infestada la nave Malditos Xenos Que maravilla de juego Chicos Vale Sigamos Y ahora un camino Por ahí abajo Pasillito Es el que podremos acceder Por ahí ¿Dónde? 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 Lecturas Lecturas La retaguardia A las 6 Recargando Recargando Madre mía Siguen viniendo Maten sin piedad Aguanta hermano Esos tíos explotan Ojito con ellos Atrás Gua, 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 gua Cúrame, cúrame Dios, esa es Y ahora Vale Pues ahora has de curar a los demás Madre mía Has de curar a nuestro hermano de apoyo Que está bastante tocado Cura al hermano Muy bien Vamos apotecario Es el miembro más vital del equipo Está recargado ya No, a mí no A mí no No, no quería a mí Quería que te curaras tú mismo Esa es ¡Volvás! Mira que lo he sabido Estos son todas las zonas de gas Vamos, sigamos Sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Sigamos Nos quieren acordonar Muy buena Vamos, vamos, vamos Vamos bien, vamos bien Vamos, vamos Perfectos Vamos allá Allá hay una torreta Tendremos que establecer un perímetro de defensivo Alrededor de la torreta Imagino Vamos a proporcionar energía a la nave otra vez Vamos a Activar la torreta Y a prepararla para que la pueda yo hackear Perfecto ¡Qué narices! Pero bueno Hackear Estaba reprogramada Muy buena, muy buena, muy buena Esa es Muy bien, muy bien Está de ahí, ¿eh? Muy bien Vamos a activar los generadores Vamos Muy bien Activamos energía ¿Vamos a activar los generadores? has woken a dormant jean-stealer oh oh it is time to establish the bridge head to allow the main force to breach go to your assigned battle zone to your command squad power on the air force vamos allá, vamos allá power on the air force 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 como que carga agotada me cago en la leche no me voy a curar vamos, seguir avanzando portal psíquico, portal psíquico hay que curarse tengo que ir a curarme se le ha agotado al aliado hay que curarse hay que curarse pero ya muy bien bien, estamos bien volter de asalto perfecto vale cañón de asalto perfecto si muy bien vamos allá hermanos madre mía pero cuantos vienen hay que seguir avanzando vamos a la cabeza de puente avanzar eso es, eso es contención contención seguir, seguir, seguir curalo, curalo, curalo curalo esa es seguir hacia atrás hacia atrás vamos Hay que seguir, hay que seguir Vamos a seguir, venga hacia atrás Vamos, 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 vamos Vamos, eso es, eso es, venga Vamos, aquí, posiciona elevada, esa es Contención Vamos, recarga Desgraciado Vamos Vamos Mierda, arma atrabada Esto es muy intenso, chicos Vamos, 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 vamos Necesitamos que entre el equipo de asalto Venga, cúralo, cúralo Esa es Vamos, vamos, chicos Buah, me han dado Me han dado Me han dado, me han dado Buah, chicos Que locura, por Dios Por Dios, esto es súper intenso Porque me ha enganchado Y nada Espero vuestros comentarios Saber qué os ha parecido Que le deis al like si os gustó No olvidéis de darle a la campanita Para que estéis al tanto de los nuevos vídeos que vaya subiendo Y nada, muchísimas gracias por pasaros, por estar ahí Recordaros que también podéis pasaros por mi canal de Twitch Que se llama exactamente igual Donde nos lo pasamos de cine Emitiendo en directo Otros tantos títulos Súper chulos Súper apasionantes Y nada Eso ha sido todo Gracias gamers Chao, chao